A usted le da asco, boludo. Bueno, gente, vamos a ver una peleita, ¿quieren? No, puedo creer. Pantalón oscuro, pantalón rojo. Dale, eh. Voten todos, chicos. Si no les aparece, toca en F5. Dale, comentá, milagros. ¡Arranca la pelea! 10 segundos. ¿Se ve bien ahí? No se postuló, Alfonso. ¿Está ahí? Voten sin pensar. ¿Hay reembolso o no? Para mí gana el que está grabando. ¿Qué haces, Sec? ¿Cómo andás? ¿No hay embate? No sé, boludo. Uh, casi se cae sola, mira. Ya está. Vos votaste por el de rojo, ¿no? Votaste por el de rojo, boludo. Pará, re hater, Zofilica, boludo. Si, hay un poco de turbulencia en tu video. El de rojo, bastante duro. Para mí el de negro. Milagro votó al de negro, chicos. Ya está, pierde. Pierde el de negro, chavales. Nada, ganó el de negro. Ya está. ¿Sabe la embarazada del ring? ¿Cuál es la embarazada, boludo? El de negro pega muy despacito, boludo. Espero no hayan escuchado. Se escuchó. De un minuto me fui y arrancó la timba. La concha, la la la. Y NT, pichiche. ¿Sí? ¿Qué dijo o no? No dijo nada. No dijo nada, chavales. Tranquilo. ¿Cuál es la embarazada? Ah, la de atrás. Hola, la anfitrión sin birra. ¿Cómo andas, querido? ¿Por qué hice? Pichiche. Pistolita láser, boludo. Pistolita de agua. Bueno, chicos, ya sabemos que ganó el de negro. No hay chance de ganar el de rojo. Pulo, ¿no qué? Y cuando... Sí, cuando pega el de rojo se abre mucho, boludo. ¿Qué pasó ahí, amigo? Se le tra... Le dio la ajo, boludo. Le dio la ajo, amigo. Le dio la ajo. Hola, criotam. Dale, Fernan, el crack. Tú puedes. Amigo, le dio la ajo, boludo. No me dejó botar la madre. Le da más tiempo, no. 999 de ping, boludo. Se le minimizó el juego. Y estaba bastante trabado, sí, boludo. Gracias. 1038 por el follow. Hizo shift tap, boludo. Alt tap, digo. Perdón. Se desconectó el joystick. Ah, amigo, ya está. Ganó el de negro, amigo. Y ahora no sé porque me hace acordar un poco. Un poco va a sector, boludo. No sé por qué. Pará, milagro, la c***. Re clara, encima. Vos deberías estar baneado también, como sos. Pará, milagro, por un poco. ¿Segundo? No me banean, chavales. Tiempo. Tiempo. Ya, amigo. ¿Este será papá de lo que está acá adentro? Ahora que me pongo a pensar. Pelo largo, a la izquierda. Ok, voy a poner acá para que lo vean bien. Pelo corto, a la derecha. ¿Cuál creen que gana? Qué cara de pará, Santi, re hater. Bueno, amigos. El de... El de remera negra es el de pelo largo, que ganó una, perdió dos. Y el de pelo corto es el de blanco, que peleó tres, perdió las tres. Así que nada, boludo. Para mí milagro votó por el de blanco. Mira cómo pelean, pelean muy mal, eh. No, amigo, pelean muy mal. No, no, mirá el de negro, amigo, por favor. Amigo, el de negro, Dios mío. Amigo, uno dijo... El chinito se nota que sabe, eh. Yo confío en Samurai Jack. Pelea a mi sobrero al 7 años. Genre. Amigo. Ojo que el de blanco... El de pelo corto se lo está fijeando. No, 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 no. No puedo creer. Ahora ya sé por qué. Tiene 800 perdidas los down el chin, ahora para, boludo. Para, pandelce. No, Samurai Jack. Che, me voy este de atrás que está tomando, boludo. Está inhalando epoxy ram, boludo. Mi hijo no está la cena lista, boludo. la cara de quien? no mio, el de negro se cae la saco el ring boludo 1 minuto de izquierda, vamos a trabajar que es eso? no entiendo que es la transición dice hermano? me pase de vista peruana boludo provecho se saco el cabezal tu viejo saben que sos gay si como que anuncio boludo se pica vamos a trabajar se lo quiere recoger boludo que hace amigo? que hace? no, no lo puedo creer amigo no lo puedo creer POR FAVOR vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar si casco subió el de level lo esta empujando amigo a ver si se remonta ah? no tiene equilibrio el de blanco lo tiro para atrás boludo si casco corre jugado de momento no lo tiro no lo tiro no lo tiro pensaba que iba a hacer eso y parecía la UFC boludo tenes frio vos no o no? ronda 2 vamos a luchar ronda 2 ronda 2 ronda 2 ronda 2 ronda 2 ronda 3 r 구� hah r ronda 3 ronda 1 ronda 3 ronda 2 ronda 3 que se caen a pedazo igual amigo lo empuja al otro boludo le entrega el culo alto orto como que alto orto jodeme que termina ahi la pelea no me la contes como que te sientes losнулos os los